La Fiscalía General del Estado, a través de la Dirección de Investigación Pericial, solicita el apoyo de la ciudadanía para poder identificar el cuerpo de una persona que fue encontrado sin vida y en estado de descomposición en las inmediaciones de un predio rústico a 240 metros al oriente de la carretera estatal número 156, sobre un camino de terracería que conduce a la comunidad del Potrero Viejo, perteneciente al municipio de El Llano. Es un hombre de 20 a 30 años aproximadamente, con una estatura de 1,68, color de piel moreno, complexión mediana, ceja escasa, una nariz recta y frente amplia. El hombre presenta un tatuaje en cara lateral de la pierna derecha en forma de penacho, con rostro de perfil y plumas de color azul y amarillo. Si alguien identifica a esta persona, favor de dirigirse al edificio de la Dirección de Investigación Pericial, ubicado sobre la avenida Héroe de Nacosari, esquina con la calle Virrey de Mendoza, en la Colonia San Luis. Informo para mi ciudad, Jesús Hernández.